hola hola mis amores sean todas bienvenidos a este su canal costeña blog el día de hoy espero que se encuentren súper bien bendiciones para cada uno de ustedes mis amores el día de hoy les traigo otro pequeño contenido y este es de compras acumuladas mis amores como siempre en todos los vídeos les comentaba en los vídeos de compras acumuladas estos estos productos yo no los compro de un solo digamos así yo voy comprando poco a poco y voy guardando y así cuando ya veo que tengo varias cositas pues entonces comienzo y hago el contenido para compartirles mis pequeñas compras no siendo más comenzamos mis amores lo primero que les voy a estar compartiendo es este escurridor de losa mis amores este escurridor de losa me estuvo costando 34 mil 990 pesos estos son 34 mil 990 pesos mis amores estos son en pesos colombianos mis amores este producto este escurridor lo estuve obteniendo de un catálogo lo encargué por catálogo lo encargué por catálogo y se lo voy a y aquí es donde uno lo coloca y más o menos queda así mis amores a esta altura queda más adelante pues lo estarán viendo en mis videos este es mi primera compra mis amores otra cosa mis amores que también es de catálogo es esta no sé esta posacuchara o portacuchara no sé mis amores este este portacuchara de hace tiempo mis amores yo quería uno así estoy súper súper enamorada yo quería uno así y llegó en ese catálogo y lo encargué mis amores esta es la marca del catálogo y pues miren mis amores miren esta belleza este me estuvo costando 22 mil 990 pesos mis amores seguimos con esto mis amores esto mis amores esta es una tabla para picar esta me gustó mucho porque vino en promociones mis amores trae lo que es este este cuchillo trae este cuchillo trae este cuchillo mis amores trae este cuchillo mis amores en color azulito hermoso este color bello y trae esta tijera mis amores para la cocina para cortar mis amores esto me estuvo costando veintitrés veintitrés mil pesos eso también es de un catálogo mis amores eso también es de un catálogo mis amores quedé súper enamorada de estos productos mis amores lo otro mis amores que estuve comprando fue este este tarro para para pasta como se han dado cuenta mis amores a mi me encantan las pastas yo traigo de diferentes pastas aquí o espaguetis de diferentes espaguetis entonces pues no tenía los los recipientes para para echarlas pues entonces me me compre este este me estuvo costando siete mil pesos mis amores me encantó me fascinó este color lo otro mis amores que estuve comprando fueron estas canasticas mis amores estas canasticas me gustaron mucho porque estas las voy a utilizar para organizar la nevera más adelante les estaré compartiendo este video y cada una de estas canasticas mis amores me estuvo costando cinco mil pesos cinco mil pesos cada una pues a mi me encantaron están muy bellas y mis amores no es porque de pronto uno por presumir por aparentar mis amores esto pues yo lo compro porque de verdad hago el esfuerzo el esfuerzo de comprarlo porque de verdad lo necesito para organizar aquí en mi hogar entonces pues por eso lo compro mis amores lo otro que estuve comprando fueron estos tarros mis amores estos tarros cada este tarros este me costó cinco mil pesos mis amores estos vienen así mis amores este tarros los compre porque para echar lo que es el cereal para echar los cereales para echar los cereales entonces pues compre dos así y estuve agarrando este otro mis amores este me costó más carito o es más caro o de mayor precio porque mis amores este es de otra calidad este recipiente como lo pueden ver este es de otro material este es de otro este es de otro este me estuvo costando ocho mil pesos mis amores y también es para echar lo que es de la de la cena el cereal o ahí me estarán viendo en que lo voy a utilizar mis amores lo otro que estuve comprando fueron estas 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 cantinitas no se como la llamen estas jarritas ya pinté esta mis amores porque estas las voy a estar utilizando para la decoración de mi cocina y pues ya la pinté la pinté la pinté y pues les falta otra manito van a ver como va a quedar cuando les esté mostrando lo que es en el video de mi decoración ellas vienen de este color así estas cantinitas mis amores son de barro cada cantinita de estas mis amores me costó tres mil pesos cuesta tres mil esta tres mil esta trae su tapita y una que solo trae su tapita por la compra por la compra de estas dos cantinitas mis amores o estas tinajitas no se como la llame me regalaron esta copita no se como la llame me gustó también porque estaré la estarán viendo en la decoración de mi cocina y bueno mis amores es todo lo que estuve eh realizando en estas compras acumuladas como les venía diciendo en el inicio del video mis amores esto yo voy comprando cacocita y la voy guardando y así para hacerles el video espero que les guste que sea de su agrado que vean el video hasta el final y si te gusta suscríbete dale like y activa la campanita no siendo más nos vemos en otro contenido bye y